¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? Un gusto poder compartir con ustedes estos momentos. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado, y bueno, integrante y fundador del Trío Santiago. Un grupo que ya lleva más de 25 años recorriendo el país, llevando nuestra música tradicional. Soy nacido en Santiago del Estero y he formado este grupo, como les decía, hace 25 años. Con la ilusión, con las ganas, con las fuerzas de poder llegar a cada hogar con canciones propias y canciones de otros autores, otros compositores. Hoy queremos charlar un poco, contarles a ustedes de nuestras vivencias, contarles que hemos visitado muchísimas provincias de nuestra Argentina, contarles que hemos grabado cinco materiales con temas propios y temas de otros autores. Y después de este tiempo de un parate largo, hemos llegado a la conclusión de que llegar a ustedes, a cada hogar, contándoles un poco de nuestras vivencias. Hoy estamos con un nuevo proyecto, un nuevo integrante, que es Ramón Chávez, y con mi compañero de años, que es Ángel Silverio Suárez, ya de 25 años que anda conmigo. Y bueno, yo con él hemos recorrido muchísimos escenarios. Y bueno, contarles que, mirando aquí unas fotos, recordando anécdotas de las que pasamos, queríamos contarles también, que bueno, estamos a punto de grabar otro CD más, de poder llegar a ustedes para ver si les gusta. Y bueno, estar en contacto permanentemente con todos ustedes. Y agradecerles, agradecerles a través de esta página, a todos los que han colaborado con nosotros, los de Estudios Salamanca, las radios, los festivales que nos han dado la oportunidad de podernos presentar y tener contacto con ustedes mismos. Y agradecido de todos, de todos, de todos verdaderamente, porque son ustedes, sí, son ustedes los que nos alientan a seguir adelante. Hoy estamos ensayando un poco y bueno, y nos decidimos a conversar un poco con nosotros. Bueno, quiero que les presente a mis compañeros. Ramoncito Chávez, es un integrante que ya hace un año que está con nosotros. Ramoncito Chávez, está adaptándose a esto porque él viene con otro estilo folclórico, pero sus raíces también son bien norteñas y nos está acompañando en estos momentos. Así es, muy buenas tardes. Un placer de integrar el trío Santiago. Un placer y con mucho esfuerzo y conocer muchos, muchos lugares que lo va a presentar la vida con el trío nuevo. Gracias a Silberio Suárez, a Juan Carlos Maldonado, que me abrieron las puertas para que pueda entrar al trío Santiago. Y bueno, seguir hablando, seguir cantando y que les llegue a todos ustedes, a los amigos, a los familiares, a todo Córdoba, a todo Santiago, para todos ellos este mensaje, mensaje de parte del trío Santiago. Bueno, mi otro compañero ya de toda la vida, prácticamente de la vida del trío, es Ángel Silberio Suárez, él es catamarqueño. Él les va a contar de dónde viene, qué es lo que hace. Bueno, queridos amigos, la verdad, muy contentos de poder estar en este momento, tratando de comunicarnos, de estar acá, para que nosotros, poder emprender este nuevo, o sea, que vamos a seguir con esta música, cambiando algunas cosas, y siempre sin dejar la tradición. Entonces, vamos a cambiar para bien, para bien, porque aquel compañero de Ramón, el nuevo integrante, tiene una voz muy privilegiada y un estilo muy natural propio de él. Entonces, la base está entre nosotros, en que siempre hemos luchado por lo tradicional, siempre hemos andado viendo cosas nuevas para nuestro folclore. Y bueno, sin olvidarnos también los que integraron el trío Santiago anteriormente, como es Jorgito Roldán, fue un compañero que tuvimos también por 24 años, anduvo con nosotros, recorriendo el país. Hemos pasado cosas muy lindas, hemos pasado cosas dolorosas, hemos pasado cosas de buena onda con la gente. Y bueno, es la vida, es la vida de un grupo, ¿no es cierto?, donde tenemos buenas y malas, tenemos trompezones, golpes también. Bien, pero bien, bien, porque nos quedan recuerdos hermosos, nos quedan cosas lindas, para poder disfrutarlas y compartirlas con ustedes. Y vamos a seguir, seguir en esta lucha, hasta que Dios diga, hasta acá llegaron muchachos. Les mando un saludo inmenso para todos ustedes, un abrazo fraternal de parte del trío Santiago, de parte de Ramón, de Ángel, y bueno. Y espero que nos visiten cuando estemos por ahí en algún lado tocando, que yo calculo que dentro de poco vamos a empezar a salir a los distintos festivales. Y bueno, y darle gracias a Dios, porque todavía nos mantiene con vida. Muchísimas gracias a ustedes y a toda esta audiencia. Gracias queridos amigos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Los vemos pronto. Bueno queridos amigos, les queremos dejar de regalo un balsecito que nos pertenece, y se lo queremos dedicar a todas las madres, a todas, todas las madres que nos están escuchando, que nos van a ver. Bueno, es un tema que nos pertenece, junto con Ángel Silverio, y se lo entregamos de todo cariño. Vamos a ver cómo sale. Yo quiero gritar a todo el mundo mi dolor, yo quiero decir en este verso mi clara amor, quiero desahogar este llanto, el chumbal, y que todos sepan que triste es tu adiós. Quiero desahogar este llanto, el chumbal, y que todos sepan que triste es tu adiós. Sé que mi guitarra ya no volverá a sonar, sus cuerdas inciertas no se escuchan ya. En mi corazón yo he elevado un altar, donde tu madrecita serás inmortal. Te lloran tus hijos, te lloran mamá, sabiendo que siempre la ausencia serás. Que ocurre el hogar, que amarga soledad, te extrañan tus hijos, te lloran mamá. Que ocurre el hogar, que amarga soledad, te extrañan tus hijos, te lloran mamá. Ah, 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 ah.